a los padres y familiares detenidos, desaparecidos. A quien le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros a esta hora. Buenos días. Buenos días y gracias a ustedes. Bienvenido. Bueno, Randonea, no sé si tienen algo más de información. Pasaron pocas horas de ayer a hoy, pero ¿podemos avanzar en algo? No. Estamos realmente ansiosos, pero entendemos, conocemos lo que es el trabajo. Y bueno, los antropólogos tienen que trabajar tranquilamente porque es un trabajo de mucha paciencia, es lento, porque ya no se trabaja con retroexcavadoras, se trabaja con cucharines, con cepillos, o sea, para no dañar los restos. Por lo tanto, sabemos que el equipo de antropólogos lo hace muy seriamente y no queremos molestarlos y no queremos agregarle presión. La única comunicación que anoche tuve con Alicia Luciardo fue decirle gracias y que les mandaba un beso a todos y nada más. Ni siquiera, o sea, no corresponde hacerles preguntas, corresponde agradecerles, brindarle todo nuestro afecto y esperar. Es el cuarto, bueno, son los cuartos restos que aparecen en el batallón 14, lo repasábamos hace un ratito, allí apareció, el último caso fue el de Amelia Sanjurjo, pero antes fue Julio Castro, fue Ricardo Blanco, ahora estos restos que, bueno, que esperemos que en breve se pueda saber a quién pertenecen. Es claro que allí hay que seguir trabajando, ¿no? Porque evidentemente, bueno, falta recabar información de todo ese previo, que es enorme, pero no dejan de aparecer. Es un lugar que evidentemente, posiblemente, haya más restos. Y sí, siempre fue mencionado como sitio de enterramiento. Recordemos que, bueno, en todas las estrategias militares, la estrategia de inteligencia, siempre es decir una... para decir una mentira hay que poner algo de verdad, ¿no? Entonces, siempre dijeron que ahí habían enterrado y después nos mandaron la mentira de que los habían desenterrado, cremado y tirado al mar. Pero tenían que dar un sitio donde los habían enterrado y, bueno, esa parte de verdad está, existe, lo hemos comprobado, como lo comprobamos también en el 13. Por lo tanto, pienso que sí, que en el 14 se van a encontrar más familiares nuestros. El problema es que es muy grande, son 400 hectáreas. Y en la medida que los militares no entreguen la información, es un trabajo lento que puede pasar un año sin encontrarse nada, puede pasar meses o... Estamos librados al trabajo hormiga que se está haciendo, que, bueno, que es lento, pero da resultados. Por lo que entendíamos esto, hallazgos se dio en la medida de los trabajos de rutina que se van haciendo con las excavaciones. No sé si tienen información sobre, bueno, qué tan lejos se encontró o en qué zona se encontró en relación a dónde se habían dado los otros hallazgos. Bueno, por lo que tengo entendido, fue a 170, 180 metros de donde se encontró los restos de Amelia Sanjurjo y, más bien, en dirección a donde se habían encontrado los restos de Julio Castro y Blanco Valiente. A 200 metros, más o menos, de los de Julio Castro. Sí, más o menos. O sea, es toda una zona bastante grande, que está cautelada, que se empezó por una punta y se está dando vuelta todo el terreno y en ese marco fue que se halló este nuevo enterramiento. ¿Cómo es este proceso de vigilia, digamos, en el que entran en este momento? Usted decía, la comunicación fue con Luciardo anoche. En algún momento, o en las próximas horas, van a ingresar al Batallón 14. ¿Cómo sigue para ustedes esta dinámica mientras se espera que avance la información y el trabajo de los antropólogos? Bueno, por un lado, ayer no bien se produjo el hallazgo. El director de la institución, Wilder Tyler, se comunicó vía telefónica conmigo. Me dice, mirá que lo confirmo cuando llegue, pero en principio se produjo un hallazgo. Bueno, ahí nos comunicamos en familiares, esperamos la confirmación de él. Cuando nos confirmó, le comunicamos a las madres directamente y después, bueno, vía WhatsApp a todo el resto de los familiares. Y ahí empezó la espera. Bueno, estamos esperando. Cuando el trabajo de los antropólogos culmine, la primera parte, obviamente, nos van a comunicar y nos van a decir, bueno, pueden entrar, ahí nos vamos a organizar y vamos a ir todos los familiares que podamos y que querramos. Y a partir de eso, bueno, después, bueno, tengo entendido que van a poder entrar a la prensa. Ahí está. El dato que le preguntaban a Percival recién de que no había un cráneo, sí había un cráneo, ese dato ha circulado que no habría un cráneo entre los restos. ¿Eso es algo real o es algo... Lo que pasa es que la información se va distorsionando. Lo que encontraron, lo primero que identificaron fue un brazo. Todo el resto está bajo tierra. Lo primero que tienen que hacer es irlo descubriendo que ya no se hace con la retroexcavadora, que eso es rápido, se va haciendo muy lentamente porque no se sabe en qué posición está el cuerpo. Se encontró, creo que, bueno, parte del brazo y alguna costilla. O sea, cuando salieron, por lo que tengo entendido, la fiscalía, porque nosotros hablamos luego con Wilder Tyler, lo que habían descubierto eran 10 huesos. Sabemos que son más de 300 huesos que tenemos, así que lo que se encontró fue una porción ínfima. Es cuestión de tiempo. Hay que dejar de trabajar. Ahí el orden, digamos, de las preguntas a responder son, para empezar, si esos huesos pertenecen solo a un esqueleto de una misma persona o hay más, hasta ahora siempre ha sucedido que se han encontrado restos de manera individual. Si el esqueleto está completo, después el sexo y luego, bueno, a partir del material genético que se extraiga, la identificación, que es un proceso que todavía demora mucho más. Exactamente. O sea, lo primero es terminar de descubrir todos los restos, a partir de eso lo llevan a la laboratoria, ahí se determina el sexo, estatura, edad aproximada, etc. Y se toma la muestra, se manda al laboratorio en Córdoba y se compara con las muestras de los familiares. Lo cual, obviamente, también es un proceso muy delicado para ustedes porque en la medida que va apareciendo información, se va acotando las posibilidades de, bueno, quién podría eventualmente ser, hasta la confirmación definitiva. Y ese también es un momento difícil para ustedes. Sí, vivimos circunstancias, bueno, desde ayer estamos viviendo con ansiedad, sabemos que nos tenemos que armar de paciencia y, bueno, calmar la ansiedad como podamos y esperar. Y estar a la orden de, bueno, cuando nos piden colaboración para obtener algún tipo de información que podamos lograrla, estamos en permanente contacto. A propósito de eso, la expectativa es que el proceso no sea tan largo como la identificación de los restos de Sanjurjo, dado que ella también se recopiló mucho material genético, mucha información que haría que, bueno, ahí las dudas o las lagunas de información sean menores para contrastar con el Banco de Material Genético de Córdoba y la información que rescataron aquí. Yo trato de ser prudente. No me quiero generar falsas expectativas. Todas las posibilidades están abiertas. O sea, hay núcleos familiares que no tenemos, hay desaparecidos que no tenemos ninguna muestra. Entonces, vamos a dejar pasar el tiempo, digo, el tiempo que necesitan los antropólogos para trabajar, para hacerla cotejar. Y no me quiero fijar, generar expectativas, fijarme plazo y todo eso, porque es muy frustrante después. Vivimos esta realidad que fue identificar a Amelia, que nos llevó 11 meses, pero también tenemos presente y tenemos la preocupación que en Argentina hay 600 restos que no han sido identificados. Y puede sucedernos eso acá en Uruguay. Entonces, en lo personal, trato de ser lo más objetivo y no generarme películas para que el bocho no me trabaje más de lo que me trabaja. Hace poquitos días nos enteramos de que se van a retomar los trabajos en el Batallón 13, después de dos años de detenimiento, por esa rotura de un cable, bueno, toda la situación que pasó allí. ¿Tienen algo de información distinta a lo que había antes sobre posibilidades de hallazgos allí en el Batallón, en el 13? La verdad que no lo sé. Tenemos un acuerdo con la institución, hay un equipo de investigadores, ellos trabajan. Nosotros cuando recibimos información se la llevamos a los investigadores, pero por acuerdo ellos si no necesitan consultarnos, no nos transmiten la información. Porque como sabemos que hay mucha mentira, cada información que recibimos genera expectativas. Y a mí me ha tocado recibir información, trabajé durante mucho tiempo en eso, y yo quiero comprar tranvías. Ahora, tranvías no se venden. No, entonces lo más sano es que trabajen los investigadores con objetividad, sé que lo hacen, sé que se dedican a eso, y bueno, y esperar. Para nosotros, por un lado, el no saber nos permite vivir el día a día más tranquilos. Cada vez que aparece uno de estos casos, aparece también el tema se pone en la opinión pública y siempre está la posibilidad de que alguien aporte información. ¿La información ha ocurrido desde Amelia Sanjurjo para adelante? Sí, sabemos que nos han llamado a familiares y se han comunicado con la institución. Pero recordemos, y ahí está el tema, que lo reitero, la información cuando viene así cuenta gotas, porque dicen que me dijeron, yo escuché que... Es muy vaga. ¿Cuándo va a llegar el día que un mando militar, los mandos militares, asuman su responsabilidad, déjenle de lado la cobardía y hagan una investigación en serio y brinden la información de dónde están nuestros familiares? ¿No sería más sencillo un servicio de inteligencia que fueron quienes lo hicieron desaparecer, que sufra de amnesia, ¿no les parece un poco raro? ¿Un servicio de inteligencia que lo tenemos actualmente, no puede investigarse a sí mismo y aportar la información? ¿No sería más sencillo? ¿No sería más sencillo y más sano para toda la ciudadanía que de una vez por todas las Fuerzas Armadas asuman un poquito de responsabilidad con todos nosotros y nos brinden la información de dónde están nuestros familiares? ¿Va a ser un pedido al próximo presidente de nuevo? Porque es un pedido que siempre se hace a todos los mandatarios. Exactamente. Esperamos que, bueno, también que llegue un presidente y que brinde, que dé la orden de que se proporcione toda la información de una vez por todas. Ignacio Randoneda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias.